Muchos compañeros tuyos han levantado la voz ante los recortes del gobierno. ¿Cómo estás vos? Bueno, estoy espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción. Una de las primeras voces en apoyar el gobierno fue la de Guillermo Franchella. La incertidumbre de ver cuando termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Lo que sí sé que eran más que necesarias. Dijo lo que cree y está bien y confía en eso. Pero confía en un modelo que está cerrando el Inca, que está tomando muchas decisiones que afectan a nuestro colectivo y que afectan a los que menos tienen. No me extraña la postura de Guillermo. Me extraña que haya hablado en este momento que en los últimos tiempos estaba pretendiendo no dar opinión para que no se cruce con sus trabajos. Pero bueno, siempre son bienvenidas las opiniones y la libertad para poder opinar. Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo porque creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista. Y yo soy un colectivista hecho y derecho. Trabajo en Sagay hace 18 años y construyo con el colectivo. Entonces las miradas individuales no son las que me identifican. Dijiste que no te llamaba la atención alguna vez que tuviste un cruce con él. No, no, de ninguna manera y sabemos que pensamos muy muy diferente. Vemos la realidad de forma muy diferente y vuelvo a decir, me alegra que él pueda expresarlo con total libertad.